hola muy buenas a todos chicos saludos en uve saludos a mis seguidores de youtube y a los seguidores de facebook muchas gracias por vuestras visitas y vuestras reproducciones hoy estamos aquí para hacer el segundo tutorial de la configuración de coches en el juego project cars el tema de hoy van a ser las cargas aerodinámicas y el reparto de pesos así que vamos a hacerlo sobre el mismo coche que ayer el z4 gt3 y vamos a empezar ahí vamos a editar configuración actual y nos pasamos a aerodinámica y chasis como veis hay carga aerodinámica delantera y carga aerodinámica trasera qué es la carga aerodinámica bueno pues la carga aerodinámica es el efecto que ejerce el viento sobre nuestro vehículo en la pista de acuerdo a más carga aerodinámica más efecto hará y más hará que el coche se pegue a la carretera al asfalto vale conceptos simples más carga aerodinámica vamos a tener mucho más grip en el asfalto vamos a tener un poco más de desgaste pero sobre todo lo que nos va a afectar es a la velocidad punta del coche vale a mayor carga mucha menos velocidad punta a menos carga aerodinámica pues todo lo contrario vamos a tener menos grip un poco menos de desgaste pero vamos a tener mucha más velocidad esto va a depender mucho de los circuitos en los que corramos de acuerdo si son circuitos con muchas rectas pues tipo monza pues tendremos que meter mucha menos carga aerodinámica puesto que son curvas lentas y luego hay muchas rectas entonces ahí hay que meter toda la velocidad que se pueda si es un circuito por el contrario de muchas curvas rápidas enlazadas que son rápidas necesitaremos más carga aerodinámica eso depende pues igual que en los neumáticos para corregir el sobreviraje y el subviraje recordamos que el sobreviraje es cuando se nos va de la parte trasera y subviraje cuando se nos va de morro de acuerdo cuando se nos va de adelante entonces como arreglamos el sobreviraje pues metiendo más carga aerodinámica detrás yo si os fijáis llevo la carga aerodinámica trasera a tope al 10 y luego el subviraje pues lo arreglamos metiendo más carga en la parte delantera que también yo en mi configuración lo llevo al 2 a tope y bueno pues acto seguido nos vamos al reparto de peso longitudinal que es donde va el peso del coche bueno pues aquí depende lo primero de qué tipo de coche llevemos si es un motor central motor delantero o un motor trasero y dependiendo de si es trasero vamos a poner el peso más atrás si es central lo vamos a poner más centrado y si es delantero lo vamos a poner alante de acuerdo pero volvemos a lo mismo a arreglar el subviraje y el sobreviraje para arreglar el subviraje deberemos de poner el peso atrás y para evitar el sobreviraje lo pondremos más hacia delante de acuerdo yo como sobre todo lo que suelo tener es subviraje a la salida de las curvas no me gusta que se vaya el coche de morro además es un z4 pues tracción trasera lo llevo también bastante atrás y bueno pues nada más el capítulo de hoy es bastante cortito tiene poco qué ofrecer cualquier duda sugerencia ya sabéis no dudéis en escribirme tanto en youtube en facebook y pues nada más el capítulo de mañana irá del eje que aquí ya sí que tenemos muchos conceptos de los que hablar así que bueno nada más un saludo y hasta el próximo vídeo adiós chicos